Diariamente la policía de Napo realiza operativos de control, producto de ello se registra maquinaria incautada, personas detenidas por robo de celulares, decomiso de arma, entre otros. De esta manera Cristian Pérez, comandante de la subzona, llega a conocer la productividad ejecutadas desde el 19 al 25 de noviembre. 150 kilos de droga incautada, un arma de fuego decomisada, 26 municiones, entonces, asimismo hemos tenido un vehículo reportado como robado, también ha estado recuperado. El robo de celulares en el sendero de la misión, parque lineal y más sectores de Tena, es una problemática que aqueja a la ciudad, ante ello el comandante informó que se han detenido a varias personas. En el sector del sendero de la misión, unos y otros en el parque lineal, gracias a las denuncias de la ciudadanía y las características que nos pudieron pasar mediante fotografías, nosotros inmediatamente armamos un dispositivo logrando la detención de estas dos personas, quienes son de 20 y 22 años, quienes poseen antecedentes penales en el año 2012 y 2016 por robo y robo agravado. Tenemos también el día domingo, en la avenida del chofer y la 15 de noviembre, mediante denuncias ciudadanas del sector del terminal, nos manifiestan que había una persona que estaba subrayéndose celulares. Logramos obtener siete celulares que estaba aportando la señora y dinero en efectivo, logrando la detención de esta persona con la evidencia antes descrita y puesto a órdenes de la autoridad competente. De la misma manera, indicó que durante los operativos de control en las vías, se retuvieron varias maquinarias que presuntamente estarían destinadas a la minería ilegal. El jueves 21, una maquinaria de tipo retroexcavadora, la cual ha estado en el cantón Arrocinena Tola, esta tal vez estaba destinada para la minería ilegal. Nosotros hemos realizado en los operativos, estamos en cada carretera, en cada vía de acceso y salida de la provincia. El domingo 24 también tenemos otro ingreso de una maquinaria, una retroexcavadora, que ha estado circulando también en el sector de Arrocinena Tola. En el mismo lugar, en la troncal Amazonas E45, el personal procede a hacer la marcha de un camión tractor tipo Mula, conducido por una persona de nacionalidad ecuatoriana, y estaba transportando una retroexcavadora. Al no tener ningún documento que legalice a dónde se movilizaba, ninguna orden de movilización, se procede a la retención. Pérez recalcó que gracias al trabajo mancomunado con la ciudadanía en la proporción de información, se ha logrado disminuir la delincuencia en la provincia, que de acuerdo a las estadísticas a nivel nacional, Napo se encuentra entre las seis provincias más seguras del Ecuador. Con edición de Timoteo Chimbo, informó Rocío León, Noticias al Día.